La, 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 la Debo esperar a que regreses junto a mí O reconocer que te perdí Debo esperar o conformarme con soñar Te haces difícil de olvidar Si esto está lleno de tu risa Si esto está lleno de tu amor Si de tu piel huele la brisa Todo el recuerdo y el dolor Tú vivirás siempre en mí Tú vivirás siempre en mí Mi pequeño y gran amor Debo esperar a que regreses junto a mí O reconocer que te perdí Debo esperar o conformarme con soñar Te haces difícil de olvidar Mi pequeño y gran amor Mi pequeño y gran amor Mi pequeño y gran amor Si esto está lleno de tu risa Si esto está lleno de tu risa Si esto está lleno de tu amor Si de tu piel huele la brisa Todo el recuerdo y el dolor Todo el recuerdo y el dolor Tú vivirás siempre en mí Tú vivirás siempre en mí Tú vivirás siempre en mí Mi pequeño y gran amor 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 Gracias.